Otoño de 1992, Ron Harris está listo para desfalcar cientos de miles de dólares de Las Vegas. Harris es un agente de confianza de la Oficina de Control de Juegos de Nevada, un experto en informática dedicado a cazar falsificadores digitales. Era uno de los mejores empleados que la oficina había tenido. Pero existe otro Ron Harris al que nadie conoce. Este mago de la tecnología ha programado secretamente más de una docena de máquinas tragamonedas para pegarle al premio gordo cuando lo desee. Lo hice por provecho propio, crucé la línea. Hasta ahora nadie sospecha de su hazaña ilegal. Pero Harris enfrenta un dilema. Como agente de la Oficina de Control de Juegos, tiene prohibido apostar en los casinos. La mayoría de los agentes de la policía lo conocían. Y si por azar se encontraba en un casino y lo veían jugando, definitivamente perdería su empleo. Tendrá entonces que encontrar a un suplente que pueda jugar en su lugar. Harry trabaja en equipo con la única persona en quien puede confiar, John O'Connor. Hemos sido amigos durante muchos años, la mayor parte de nuestra vida adulta. Somos los mejores amigos, nos consideramos hermanos. Él es endiabladamente inteligente y para mí era un placer pasar tiempo juntos. John es un buen sujeto, hace su parte y se puede confiar en él. Siempre persevera en lo que se propone, siempre cumple lo que promete. Cuando Ron Harris le propone a O'Connor que se le una para desfalcar a los casinos, este no puede dar crédito a lo que está oyendo. Al principio creí que estaba bromeando, me eché a reír, pero me habló un poco más en detalle. Luego de unos cinco minutos de conversación, me di cuenta que no bromeaba. Los dos amigos acuerdan trabajar juntos contra los casinos. Se convirtieron en una sociedad criminal. Por Dios santo, si en Las Vegas todo está orientado deliberadamente para que los casinos ganen, entonces, ¿por qué no voltear las cosas un poco? Reino Nevada. John O'Connor se dirige a la sala del casino bajo la mirada observadora de su amigo Ron Harris. El detective estrella de la oficina de control de juegos de Nevada mantiene un bajo perfil. Cuando confirme que estoy ante la máquina correcta, él se ubicará detrás. Una por una, O'Connor introduce las monedas dentro de la máquina tragamonedas. Uno, tres... Él conocía la secuencia de monedas y sabía cómo funcionaría, así que eso sería lo que haría. Uno. Es como un código, dos monedas, una moneda, tres monedas y así sucesivamente. Y yo lo memoricé. Cuando el ciclo estuvo completado, entonces la máquina le pegó al premio gordo. Hice mi última apuesta. Oprimí el botón. Las bobinas hicieron zumbidos y después... Un gran ruido. Tres en línea. ¡Sí, miren! Es abrumador. Ron Harris y O'Connor acaban de quitarle al casino la cantidad de 9 mil dólares, sin que nadie sospeche que los han robado. Es maravilloso, ¿no? Durante los tres años siguientes, Harris y O'Connor robarán miles de dólares de las tragamonedas de Nevada. Su plan estaba funcionando. Entre 1992 y 1995, Ron Harris logró con éxito el mayor desfalco en la historia de Nevada. Uno sale del casino 10 mil dólares más rico. Así de plano y sencillo. Totalizando las cantidades de los premios gordos juntos, fueron probablemente unos 50 mil dólares. Premio tras premio, nadie sospecha de Ron Harris. Logró hacerse con el dinero ante los ojos, no solo de la oficina de control de juegos, sino de la industria de juego por completo. Ron no vivía con despilfarro. Todos aparcábamos nuestros autos en el mismo lugar. Sabíamos qué auto traía cada quien. Y aunque nadie aún le esté siguiendo los pasos, Ron Harris tiene motivos para preocuparse. Va dejando una huella electrónica en cada máquina tragamonedas que tima. Si alguien llegara a descubrir el código falsificado dentro de las tragamonedas, tendrían la posibilidad de atraparlo. Harris necesita un método más efectivo para desfalcar gasinos, uno que no deje pistas. Quería cambiar de estrategia y poder hacer algo menos riesgoso que le diera menos posibilidad de ir a la cárcel. El modo sería hacerlo sin intervenir a la máquina, pues así no se deja evidencia de lo que se ha hecho. Un juego permitirá a Harris lograrlo. El Kino. Cuenta la leyenda que un caudillo chino utilizó por primera vez una antigua versión del Kino para financiar la construcción de la Gran Muralla en el año 200 a.C. Conocido como la Lotería China, cuando fue traído a las costas estadounidenses por inmigrantes, el juego fue adaptado por los casinos y rebautizado como Kino, ya que los juegos de lotería privados eran ilegales. En cierta forma, el Kino se asemeja al loto. Los jugadores seleccionan números en una tarjeta, la entregan y esperan para ver si el tablero electrónico escoge los que ellos predijeron. Los jugadores pueden decidir la cantidad de números a escoger y cuánto apostar en cada ronda. Un jugador promedio escoge ocho números y apuesta un dólar por ronda. En un boleto ganador, obviamente si uno acierta ocho de ocho, se gana un gran premio. Las posibilidades de que eso pase son remotas. La posibilidad de acertar los ocho números que uno haya escogido es de decenas de miles a uno. Casi nadie lo ha logrado. Ron Harris desea superar esas posibilidades y ganar al premio gordo del Kino. Si se pudieran sacar grandes sumas de dinero de ahí, sería fabuloso. En su trabajo en la oficina de control de juegos, Ron Harris tiene acceso ilimitado a un programa de Kino llamado Imagineering. Por medio de un estudio minucioso del software, Harris intenta crear un programa para descifrar el juego. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede un jugador, incluso uno brillante como Ron, predecir en realidad el resultado de un juego digital? La respuesta radica en el interior del código del programa que controla la selección de números del juego de Kino, el generador de números al azar. El generador de números al azar debería ser imbatible. Incluso si alguien posee una copia del código maestro, nadie debería poder, bajo ninguna circunstancia, predecir qué resultados se obtendrá. Harris se desvela trabajando hasta tarde en la noche, obsesionado por encontrar el código que produce los números del Kino. Finalmente se da cuenta que el generador de números al azar no produce en realidad números de modo fortuito. Se trata de una sofisticada fórmula matemática. Harris descifra la fórmula. Él podía confrontar los números, colocarlos dentro de la computadora y después hacer predicciones sobre qué números aparecían en los juegos subsiguientes. ¿Acaso es estafar usar el talento para querer superar la inteligencia de una máquina contra la que se está apostando? Una vez más, Harris recluta a John O'Connor para que juegue en su lugar. Ron me habló sobre el pez más gordo que se podía pescar en el juego de Kino. Esa máquina de Kino había sido recientemente inaugurada en Atlantic City y Ron resolvió hacer el intento. Juntos, ambos cambiarán de escenario e intentarán llevar a cabo la mayor estafa en apuestas de sus vidas para obtener el premio final, los 100 mil dólares del premio mayor del sorteo de Kino.